Miguel ha venido a limpiar, bueno bienvenidos a otro nuevo video Buenas tardes, miren son las 4 y media 4 y media de la tarde, miren como esta el sol Las 5 van a ser Las 5 verdad Faltan 4, justamente 4 minutos para los 5 Bueno, siempre les pido a los suscriptores que se suscriban a nuestro canal Los que no se han suscrito Suscriban a la campanita y que siempre le deciden la no me gusta Los videos, que comenten y que se suscriban Los que no se han suscrito y que los sigan apoyando Y gracias a los que nos apoyan Bueno, ahí están las palabras de tener Cochina Yesenia, guácala Guácala No, ya no lleven nada Dios, si huelo eso, vomito Ya no lleven nada, toca No los hallaron Ustedes han sido un cochino Guácala No, ya no lleven, ese no está tan reciente Pero es hueso Eso es hueso Mira que hoyo ¿De qué creen que es ese hueso? No, no Como si fuera de caballo Qué barbaridad O de vaca Aquí no se ha muerto ninguna vaca Mucho menos caballo Porque llegara a Sumito Porque está cerquita la casa Bueno y ustedes que Solo porque la Yesenia no anda a la escoba No porque le dijéramos que ella va a volar La bruja La bruja Alza en vuelo La pequeña brujita La brujita La brujita de la Nelly Ajá, es cierto El brujo va adelante Cantando Bueno y qué no A la puchica No lo aparenta Porque no lo demuestra Pero sí me duele Bueno y cuenten pues ¿Para dónde van? Pues nosotros vamos Vamos en el desierto Sí, por ahí Como agua en el desierto No, nosotros nos fuimos de Ayudantes ahora De ayudantes Pues sí, de ayudantes y de patrones De ayudantes, de patrones ¿Qué más Miguelito? No, aquí vamos a colaborar A ayudar en realidad ¿Verdad? Porque este es el predio Donde van a hacerse las carreras El domingo Es cierto La que perega 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 De caballo ¿Qué dijo? ¿Qué? El caballo blanco De pata blanca No, caballo blanco Aquí van a correr los caballos 4x4 Que yo le dije a youtubero ¿Verdad? Y me lo tomó a mal El hombrecito Aquí en todo este predio En todo este espacio Saludos youtuberos Se mira súper Sí, saluditos Para youtuberos Se van a hacer las carreras Entonces nosotros venimos Que supuestamente Iban a haber más gente Que iban a trabajar Pero solo nosotros Así es que yo creo Que ya lo llevó De ayudantes De patrones Y de todo Yo creo que ya lo llevó La fregada Dijo Sí Nosotros sí cumplimos Porque aquí venimos Miguelito ya comenzó Ya voló un matochito A todos A todos en especial A todos en especial Para todos Claro que sí Miren. Sí Sí, sí Miren. No, miren, miren Jessy 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 ¿Y por qué no Deja mejor Entonces la gente Ande con picazón Imagínate aquí con tacones, nos vamos a hundir, así o no, quebrado no voy a ir de una pata, no hombre, como va a creer, le va a picar un poco mal, don Francisco póngale huevo pues, pues si a que hemos venido. Gracias por ver el video. 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 Bueno, entonces creo que vamos a dejar hasta aquí este video mucha, porque creo que ya nos cansamos, ¿verdad? Sí, porque, y ni hemos hecho mucho, mucha, es algo poco lo que se ha hecho, si nos hizo falta. Pero yo creo que lo más, lo más importante pues ya estuvo, le pasa a mi suegra. Ya pasaba donde pasaba. Donde pasaba. No tengo, entonces puedo donde pase mi suegra. No, por eso. No tiene, no tiene, no pasa. No tiene, no pasa. Bueno. Bueno. Hacía de que bueno. Bueno, vamos a quedar hasta aquí, esperando que les haya gustado un poquito la limpiecita. Estaba chulo, chulo de precioso. Así es. Así es de que bueno, nos despedimos, nos vemos en la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Saludito!